Quisiera hundirme en la tierra para encontrarme contigo y cargarte a mis espaldas, tu órfano niño dormido. Camino de la quebrada, perfumarán las retamas. Arrullarán las torcasas, tu sueño, José María. Ya no estará la madrastra, ya no temblarás de frío, ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido. Ya las penas se acabaron, todas, todas te las has sufrido. Música Y hasta el río despertarás en sus brazos abrigado en su cariño. El Taita Felipe Maigua hará morir a la muerte. Música Y al pie de los maizales, vivirás eternamente. Música Ya no estará la madrastra, ya no temblarás de frío, ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido. Música Ya las penas se acabaron, todas, todas te las has sufrido. Música Ya las penas se acabaron, todas, todas te las has sufrido. Música Música